Señores concejales, hoy 12 de agosto se va a replicar esa directiva del año 2023, lo cual nos va a dirigir en este periodo, con tal forma de unidad abierta, continuaciones para la presidencia del año 2023. Es una palabra que se nos da ayer, porque es de verdad. Buenas tardes, señores concejales, presidenta de la Universidad. Es una presidenta para postular a la presidencia global y consejales, Sauron O'Pierre. Un saludo cordial a todos los seguidores de la página Líder en Galapa, Noticias Galapa. Ya estamos en directo desde el recinto del Consejo Municipal de Galapa, donde se hace la elección de la mesa directiva del año 2023. Acaba de hacer su intervención el concejal Jerry Vergara y ha propuesto el nombre de Sauron Ospina, de la bancada de cambio radical, a la presidencia del consejales, acaba de hablar el concejal Fabián Bonet, del partido de la bancada, del partido Maíz. Ha dicho que van a votar por Sauron Ospina. Concejal Jorge Maestre, acaba de votar por Sauron Ospina. Lo mismo Johnny Devenis. La concejal Angélica Padilla. Fernando Serrano, Alba Silvera, Henry Vergara, Carlos Villarreal y la presidenta Claudia Villaros. Depositan su voto por la presidencia de Sauron Ospina. Trece votos para el concejal Sauron Ospina. Sauron Ospina es de la bancada del partido Cambio Radical. Ahora se debe elegir la primera y segunda vicepresidencia. Viene el periodo de postulaciones para primera y segunda vicepresidencia. La concejala Angélica Padilla va a hacer postulación. La concejala Angélica Padilla, del partido Maíz, dice que no van a aceptar postulaciones para la mesa directiva del 2023. Gracias, presidenta. Buenas tardes, honorables concejales. También para saludar a las personas que están aquí en el recinto del consejo. Para postular al honorable concejal Henry Vergara para la vicepresidencia del consejo. Gracias. El concejalo Jorge Maestre, del partido ASI, postula el nombre de Henry Vergara para la vicepresidencia. Gracias. 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 Postulando el nombre del concejal Johnny Deveniz de la bancada de cambio radical para la segunda vicepresidencia. vicepresidencia. que acaban de postular el nombre de la bancada de cambio radical. de la bancada de cambio radical. de la bancada de cambio radical. Gracias. 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 Concejal Henry Vergara. Gracias. Y el concejal Johnny Deveniz. Vamos a. Escuchar al nuevo presidente del consejo de Galapá. bueno yo quería darle las gracias a todos los concejales que por primera vez veo y. Y veo que hasta los que están independientes han dado su voto de confianza por mi candidatura a la presidencia del próximo año, a los cuales agradezco mucho. De verdad que mi compromiso es seguir trabajando, respaldar la administración, seguir trabajando en pro de la comunidad, de que se sigan creciendo y la calidad de vida mejoren en los habitantes de nuestro municipio. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga. Muy agradecido por este momento y seguro que no los defraudaré. Muchas gracias. Gracias. Es el nuevo presidente del Consejo de Galapa, Saulón Ospina, de la bancada del partido Cambio Radical. Y ahora el turno es para el vicepresidente Henry Vergara. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos los presentes, mesa directiva, demás concejales, invitados especiales que vienen a acompañar hoy la elección, agradeciendo también el voto de confianza que han dado en la primera vicepresidencia. Y, lógicamente, trabajaré de la mano con nuestro presidente electo, Saulón Ospina, para realizar, pues, un mandato directivo del año 2023, de buena forma. Ya ocupé una presidencia y hay una experiencia en ella. Y toda esa experiencia, pues, la pondré a disposición de la mesa directiva y apoyando a nuestro compañero Saulón. Muchas gracias a todos. El señor vicepresidente del Consejo, Henry Vergara, dirigiéndose a sus compañeros de corporación y ahora el segundo vicepresidente, Johnny Devenid, de la bancada del partido Cambio Radical. Gracias a los compañeros, pues, que depositaron su voto en mí. Seguiremos trabajando, presidenta, como lo venimos haciendo. Creo que lo venimos haciendo bien de cara al pueblo. Y pienso que, ajá, hemos sido consecuentes con todos los proyectos, trabajando de la mano con la administración. Hemos logrado muchas cosas, muchos beneficios para la comunidad. Y gracias nuevamente por este voto de confianza a los compañeros. Gracias. Es el concejal Johnny Devenid, de la bancada del partido Cambio Radical, quien tendrá la segunda vicepresidencia. Estamos en directo desde el recinto del Consejo Municipal de Galapa, en la elección de la mesa directiva del 2023. Vamos a hacer una pequeña pausa y más adelante nos volveremos a conectar con reacciones a esta, la noticia política del día, la elección de la mesa directiva del Consejo, en cabeza de Saulón Ospina, Henry Vergara y el concejal Johnny Devenis. Volvemos.